En Guadalajara, México, una fanática del grupo Luis Inillandel le pidió a su madre que su última voluntad era que le llevaran sus cenizas al concierto de los reggaetoneros Luis Inillandel. La madre llegó al concierto y le entregó a los artistas la caja con las cenizas de su hija. Los cantantes impactados la recibieron y le explicaron al público lo que estaba sucediendo. Por los nervios casi se cae de sus manos. La impactante petición los tomó por su presa. Es una de las experiencias más fuertes que hemos tenido en nuestra carrera, te lo confieso. Es una madre hermosa, me sorprendió mucho, se lo dije, a donde puede una madre llegar por sus hijos.